Recuerdo que por lo menos 6 mil empleos se han perdido desde la primera etapa hasta este momento, pero se puede exponenciar y ese es nuestro mayor temor. ¿Ahorita cuándo están en riesgo? Por lo menos 2 mil empleos están en riesgo, solo en el centro histórico, por lo menos. Entonces sí hay un temor fundado y por eso pedimos a la autoridad volver a trabajar. ¿De cuántos empleos estamos hablando? Digo, ¿de cuántos negocios? De por lo menos 400 negocios más, que eso significa por lo menos 2 mil empleos más. ¿De qué sectores principalmente? De todos los sectores. Aquí es sobre todo el nivel que tú tengas de seguridad o estabilidad económica de tu negocio, ya sea pequeño, mediano o grande. Es como tú estés estructurado y cuánto puedas aguantar. Ya no es por tiros comerciales, es lamentablemente por tu capacidad económica en este momento.